¿Qué tal amigos de Voz TV? En esta ocasión tengo el gusto de que me acompañe don Carlos Domque, el exgerente general de MLR Forestal acá en Nicaragua. Bienvenido don Carlos, gracias por acompañarnos y precisamente usted está acá en esta ocasión para contarnos sobre un interesante proyecto que tienen como compañía acá en Nicaragua. Se trata de plantaciones que ayudan a la conectividad biológica en la reserva de Boz Aguas, cuéntenos sobre eso. Bueno nosotros somos una compañía que estamos en la zona de Ciuna, en el Triángulo Minero, estamos allá desde el año 2010 donde partió el proyecto, tenemos un proyecto agroforestal con plantaciones de cacao y teca y como somos una compañía que partió con un criterio de ser amigable con el medio ambiente, tenemos varias certificaciones que acreditan esta situación. Uno de nuestros intereses fue poder mantener la conectividad biológica entre los cursos de agua principales y las fuentes boscosas que había en el interior de nuestras propiedades para que hubiera un, por lo menos, mantener el estatus de las especies que se encontraban en ese momento que nosotros comenzamos a operar. nosotros hicimos un levantamiento inicial en la compañía para poder ver cuál era la condición donde partíamos nosotros sobre nuestra actividad y tratar de hacer el mínimo impacto y a su vez ojalá mejorar la condición que teníamos en ese momento a lo largo de los años. Nosotros ya llevamos en el proyecto, este va a ser nuestro noveno año. La verdad que estamos bien contentos porque los estudios y todo el levantamiento que hemos logrado hacer durante este tiempo nos ha acreditado de que en muchos casos se ha mejorado, sobre todo porque ya no hay casa furtiva dentro de nuestras plantaciones, hemos hecho con las comunidades algunos talleres, también como se llama nuestro personal de campo, se le hacen capacitaciones donde se les explica la importancia de que hay especies que se tienen que mantener, que no puede ser solamente preocuparnos de extraer, sino que tenemos que tratar de mantener y de mantener saludable el medio ambiente, por lo menos donde nosotros estamos trabajando. Ustedes trabajan entonces bajo un modelo sostenible que protege los recursos naturales, sobre todo en esta zona que es considerada una zona protegida. Sí, bueno, nosotros estamos en la zona de amortiguamiento de la reserva. La verdad que la zona de amortiguamiento, nosotros lamentablemente, digo lamentablemente porque sería muy bonito ver otras compañías que estuvieran haciendo temas forestales también en la zona y al ser la única hemos tratado de por lo menos generar un impacto positivo. Cuando uno tiene plantaciones forestales, el crecimiento de los árboles en sí da un nuevo hábitat a algunas especies que no estaban ya en la zona por el hecho de que no habían árboles donde poder realizar su actividad biológica. Entonces hoy día ya nosotros tenemos plantaciones de 8 o 9 años que ya permiten nuevamente anidamiento de algunas especies, permiten también el desplazamiento sobre todo de monos, de los dominios entre unos sectores y otros, los frutos que producen los árboles en el momento de semillar, también son usados como alimento por algunas especies y eso va mejorando el nicho ecológico en general en la zona. Sería muy bonito que hubieran más plantaciones y más, sobre todo en la zona de amortiguamiento, pero lamentablemente no han llegado nuevos inversores a esa zona y la ganadería no ayuda mucho en el tema de conectividad biológica, lamentablemente. ¿Ustedes trabajan también con un modelo en el que también utilizan mucho la tecnología en el manejo de estos recursos? Bueno, nosotros tenemos un sistema de información geográfica, se hace un mapeo de cada una de las propiedades, esos mapeos se mantienen constantemente haciéndoles monitoreo, tenemos un monitoreo mensual también de avistamientos de especies, eso nos va dando que a lo largo del año podamos generar un informe sobre los avistamientos de especies que se publica en nuestra página web como uno de los requisitos de nuestro certificado FCC y donde nosotros vamos constantemente revisando de que estén las especies, de que se mantengan tanto las de flora, fauna, anfibios, reptiles, o sea, hacemos un levantamiento completo, no solamente de los árboles o la macrofauna, sino que también de pequeñas aves, de mariposas. El año pasado hubo un proyecto muy bonito con la red de reservas privadas donde se hizo un levantamiento de leviópteros, entonces se vieron todo lo que eran mariposas y todo, y quedamos muy contentos porque había habido un mejoramiento importante sobre la base que ellos venían y encontraron mucho más especies que las que venían pensando que iban a encontrar. Así que en ese sentido ha sido bien gratificante el hecho de que lo que estamos haciendo por lo menos nos deja tranquilos de que estamos siendo amistosos con el medio ambiente que nos rodea y que está mejor que cuando lo encontramos. Brevemente, don Carlos, ¿qué visión tienen a mediano y largo plazo? Bueno, nuestro proyecto la verdad que no le queda mucho más que por crecer. Vamos a los siguientes cuatro años, tenemos posiblemente pensado ampliarnos en unas 1.500 hectáreas más, pero dentro de lo que ya tenemos, de las propiedades que ya tenemos en el mismo sector, esperamos, como se llama, poder llevar a cabo algunos proyectos nuevos con personas de las universidades. Estamos tratando de ver si logramos un par de convenios para que se vayan a hacer estudios y levantamientos. Y la idea es que de acuerdo a estos estudios, ir viendo cuáles son las cosas que están con problemas, en peligro o alguna especie que haya llegado que sea rara, que necesitamos proteger. Y tratar de hacer lo mejor posible para que podernos mantener como una empresa que es amigable con el medio ambiente. O sea, que nuestra generación no sea solamente de empleo y de un recurso como es la madera, sino que además el entorno en que estemos es un entorno saludable. Bueno, gracias don Carlos por darnos esta importante información, sobre todo porque mucha gente siempre está pendiente del tema del medio ambiente acá en nuestro país, tomando en cuenta de que nuestro país es bendecido con un gran sinnúmero de recursos naturales al que todos estamos llamados a cuidar. Con esta información regresamos a estudios.